Vale, nos colocaremos de la misma manera, esta vez también con los pies rectos para no tener que movernos, y haremos un overhaul, uno, dos, uno, dos, aquí volveremos a subir y haremos otro overhaul, subimos, otro overhaul, subimos, otro overhaul, subimos, otro overhaul, gracias a este movimiento podemos mover el cuerpo como necesitamos, sin necesidad de romper ningún electrodoméstico, sofá o mesa, uno, dos, uno, dos, uno, dos, también lo hacemos con unterhaul, uno, dos, 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 también podemos combinar overhaul y unterhaul, uno, dos, uno, dos, uno, dos, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hoy voy a recomendar una película que se basa en un personaje de Robert E. Howard, el creador de Conan el Bárbaro, que realmente no es que sea una película donde la esgrima sea excepcional, aunque sí es divertida, pero que si os fijáis las armas son muy adecuadas y muchas parecen compradas en una tienda de E.M.A. o en tiendas que nosotros conocemos, fijaros bien. Además le haré ilusión que la recomiende a una persona que le gustan mucho mis vídeos y que fui a ver al estreno con ella. Gracias. Gracias.